Gomita muestra foto de sus 15 años y fans no pueden creer como lucía. Los fanáticos de Araceli Elizabeth Ordaz Campos, Gomita, hace días subió una historia a Instagram y mostró una foto que nadie imaginó algún día ver. Fue algo más íntimo, se trata de la foto de sus 15 años, misma que apareció en sus redes por unos cuantos segundos, pero más tarde desapareció. En la imagen, Araceli luce antes de que la mayoría de sus seguidores la conociera, pues recordemos que el furor que causó Gomita tiene cerca de dos años, pues en el último año de Sabalazo y tras su despido de Televisa, fue cuando conquistó las redes, por lo cual muchos no vieron las primeras imágenes que compartía en las redes. Esta imagen fue antes de sus cirugías, su aspecto era muy tierno, pero a la fecha cambió bastante, y se transformó en una mujer diferente. Lo mismo ocurrió cuando hace unos ayeres publicó un retrato de la celebración de sus cuatro años, donde la ternura le brotaba por todos lados. Pues haya pasado por el bisturí o no, ha logrado convocar en sus redes a un número importante de personas que siempre siguen todo lo que hace. De momento no se sabe qué proyecto tenga en Televisa, pues solo se sabe que se encuentra grabando, pero no hay detalles de nada. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!